¡Muy bien! A ver, a ver, a ver, aquí estamos. ¿Cómo les va? Buenos días para todos, bienvenidos. Un poquito tarde, pero bueno, la técnica, las conexiones. Ustedes saben cómo es internet. Lamentamos estos minutos que hemos perdido, pero haremos hoy un resumen ultra compacto. Lo primero que usted tiene que saber es que arrancó la mañana muy nublada y que el Servicio Meteorológico Nacional dice para hoy y para mañana lluvias y chaparrones. Así que bueno, atención, a llevar paraguas, a llevarse un pilotín, a no estar en la calle y a no desabrigarse, porque la máxima no va a superar los 15 grados. 10 en este momento. Bueno, dicho esto, nos tenemos que meter con todo en la información. Yo comenzaría por el presidente, por Alberto Fernández, que volvió de Europa. Estuvo, recuerdan ustedes, la semana pasada en España primero, en Alemania después, en Francia el día viernes. Y habló con los, con sus pares. Habló con el presidente español, con el canciller alemán y con el presidente francés. Por supuesto que se trató de poner a toda la reunión en un marco de, bueno, el primer presidente de América Latina, recibido por Schultz, el primer presidente de América Latina, recibido en su nuevo mandato por Manuel Macron. Bueno, todo muy lindo, todo muy lindo. Pero las cosas que surgieron después, más allá de si el presidente se fue o no se fue a Europa para olvidarse de lo local, cosa que no logró, porque en cada una de sus conferencias de prensa salían esos temas y él tenía que abordarlos, etcétera, etcétera. Bueno, más allá de eso, parece que han vuelto con dos novedades y las dejaron trascender. Una de ellas es de carácter político, la otra de carácter económico. Y la verdad que ambas parecen ser dos expresiones de deseo. Dos paparruchadas, diría un amigo mío, pero vamos a ser, en todo caso, prudentes. Dos expresiones de deseos. Empecemos por la política. Ayer en la web del diario Clarín y hoy Claudio Jacqueline, en su nota en el diario La Nación, cuentan que el presidente ha hecho trascender que se propone cambiar el curso de los acontecimientos que vive Europa en relación a la guerra y que tiene un plan para hacerlo y que se los trasladó a Schultz y a Macron. En las próximas semanas se verá si prospera, pero la propuesta fue escuchada con mucho interés, en comilla Jacqueline, esto en boca de alguien alrededor del presidente que lo dice con aire de misterio y sin sonrojarse. Por ahora, dice el columnista, quedan abiertas todas las incógnitas sobre esa supuesta misión, pero entre las respuestas más probables no aparecen más de dos. Una sería que se trata de una singular estrategia para ganar tiempo y otra en busca de defender por la vida del absurdo una gira por ahora inexplicable, salvo por la necesidad del presidente de alejarse. La otra opción, y esta frase es lapidaria, es que se tante un ensayo real, tan audaz como Rayano con la megalomanía, al que los allegados a Fernández revisten de algún viso de viabilidad. La verdad que la Argentina haya llevado un plan secreto para tratar de terminar con la guerra, es loable pero no creíble. Pero bueno, allí está y ojalá que esté, ojalá que sea y ojalá que se cumpla, no tengo más nada que decir. El otro tema es económico. Resulta que el presidente y sus colaboradores volvieron acá y dijeron, no, 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 tranquilos, que le ofrecimos a Europa alimentos y energía. Y Europa, por supuesto, dijo que sí. En realidad, alimentos, que es lo que tenemos a mano. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar de mandarle a China para mandarle a Europa? Es verdad que es una muy buena manera de pegarle un cachetazo al lobby agrícola europeo, que está de algún modo poniéndole palos en la rueda a la negociación con el Mercosur. Pero no nos olvidemos que desde este lado también Argentina le puso en su momento palos en la rueda a esa negociación. Bueno, si esto es una estrategia económica, digo, esto sí es una estrategia de política económica, no está mal. El segundo punto es mucho más complicado. Se vino a vender que le vamos a mandar energía, que le vamos a mandar gas. En realidad, lo que se hizo en Europa fue pedirles a los países que inviertan para explotar más vaca muerta, para hacer gasoductos y para hacer plantas de liquefección que en los puertos logren hacer que el gas se comprima para cargarlo en barcos y llevarlo a Europa. ¿Cuánto va a demorar eso? Bueno, en principio hay que tener la plata. En segunda instancia hay que generar toda la infraestructura de construcción. Y en tercera, recién se estaría en condiciones de exportar el gas natural licuado. ¿Cuánto va a demorar? No sé, dos, tres años. ¿Convencimos a los europeos? ¿Pondrán la plata? No lo sé. Pero una cosa es tener un plan hacia el futuro y otra cosa es venderlo como que le ofrecimos energía y ya tenemos todo listo de acá para adelante. Realmente, las épicas nunca le caen bien a los gobiernos. El gobierno kirchnerista anterior lo hacía y mucho, y después quedaba mal. Y Alberto Fernández va a tropezar también. Muy bien. Bueno, dicho todo esto, y en todo caso sigo con Alberto y me voy a agrandar un poco porque la semana pasada nosotros dijimos un par de cosas que después los columnistas de este fin de semana tomaron, ¿no? No porque me hayan copiado, simplemente porque es así. Por ejemplo, cuando hablamos de que calificó a Macri de enemigo, la verdad que los diarios se comieron esa mención. Y la palabra enemigo es una palabra muy fuerte. Bueno, ayer Morales Solá y algún otro columnista también avanza al respecto. Y así algún par de cosas más. Bueno, pero dicho esto, yo creo que lo más importante no está en los diarios de hoy. Es una noticia que a las 4 de la mañana publicó el diario La Nación, que la ha relegado en su portal, probablemente porque no tiene mayor repercusión de momento, pero que a mí me parece que es muy, pero muy importante. Ayer Radio Continental, miramos un poquito en internet, es fácil verificar hoy esas cosas, había hecho un boletín al respecto y también en su página web. Bueno, La Nación lo levanta y en su web cuenta que hay una agencia rusa que se llama Sputnik. Yo la busqué en internet. Sputnik Mundo. En Sputnik tomamos distancia para poder explicarte lo que está sucediendo. Análisis y opiniones de voces autorizadas sobre los asuntos más relevantes a nivel global. La agencia Sputnik es una agencia del gobierno ruso. Es una agencia que opera permanentemente bajando línea política. Y un columnista de la agencia Sputnik, un señor que se llama Javier Benítez, escribió una nota hace dos días, que es la que ahora publica el diario La Nación. ¿Qué dice Javier Benítez? Es que Alberto Fernández lo traicionó a Vladimir Putin. Nada más ni nada menos. Tengo acá la nota. El nivel de traición del presidente argentino hacia su par ruso está fuera de duda y fuera de concurso. Y es que luego de que Rusia haya sido la gran ayuda de Argentina al suministrar vacunas Sputnik para combatir la pandemia, algo que el mismo Fernández en su visita a Moscú el pasado mes de febrero ha reconocido en la cara del presidente Putin, y tras la hazaña del mandatario argentino de impulsar la expulsión del Consejo de Derechos Humanos, ahora se despachó a gusto en su visita a Alemania. El tuit que escribió Fernández es tan literal que no deja ningún margen a la interpretación. Ha sido en grato encontrarme con Olaf Scholz, canciller federal de Alemania. Vemos con preocupación las consecuencias de la agresión a Ucrania y cooperaremos en la búsqueda de caminos para ponerle fin. Y después la agencia Sputnik cuenta que esta historia tiene que ver con la necesidad de venderle energía y alimentos a Europa. Por unas monedas, lo que sea, se pregunta el columnista. Baja en línea que realmente Rusia invadió Ucrania porque tenía que desnasificarla por las muertes que hubo durante ocho años en la zona limítrofe, y que eso era suficiente excusa como para avanzar sobre Ucrania. Pero más allá de la visión que tengan del conflicto, lo la pidan al presidente. No sé si Putin piensa así, si esto es una operación, si esto es simplemente, si son fuegos artificiales, si es nada más que para meterle puga al presidente en la interna argentina. La verdad no lo sé. La cuestión que está publicado, y lo estoy leyendo, de la página de Sputnik en internet. Hasta ahora me extraña que no le han dado mayor trascendencia a los medios. Pero como les contaba yo, que la semana pasada no fue bien en esto de adelantar cosas, a mí me parece que es más que importante reflejarlo. Por otra parte, por otra parte, digo, puede prometer mucho el presidente, puede prometer mucho, pero la verdad que no hay con qué. Dentro de tres, cuatro años, tres años podés llevarle gas. De momento no hay con qué. Si se está especulando con que Alemania, con que Francia inviertan a la Argentina para hacer las obras, bueno, está bien que se haga un poco de cháchara. Pero me parece que el gobierno siempre se embarca en estas cosas quijotescas que finalmente no llevan a ningún buen puerto. Bueno, dicho todo esto, cuando volvió el presidente se reunió ayer por la mañana a desayunar con Martín Guzmán. Le habían pegado bastante a Guzmán. Hasta Sergio Massa le pegó, inclusive con un grupo de economistas afines con los cuales se reunió. Bueno, ahora no solo el cristinismo se lo quiere sacar de encima al ministro, también el masismo. Le han prometido probablemente el Ministerio de Economía desde el Instituto Patria. Y entonces salió el presidente a ratificar a su ministro. Según cuentan hoy, la verdad que ahora no sé qué diario, me parece así, en el camino financiero de su tapa, Guzmán insiste en la estrategia del diálogo para frenar la inflación. Esta sería la zanahoria, porque el palo lo está dando Roberto Felletti, el hombre que ha aterrizado desde el cristinismo en la Secretaría de Comercio, que ha pedido aumentar retenciones, retenciones agrícolas, para bajar los precios locales. Así que en ese tironeo está el Ministerio de Economía. Después hay un gran bloque de temas macroeconómicos. Planes sociales, que desde el 2002 pasaron de 1.600 millones a 12.100, más de siete veces. El movimiento Evita se lleva a 115.370 millones por año, que excede el presupuesto del Ministerio de Salud. Esto lo dice Clarín. Los planes sociales lo trae el diario La Nación, en su título principal. El cronista cuenta que el gasto real tuvo un crecimiento de 15% y que se complica la meta con el fondo. Eso es su título principal también. El diario El Economista habla de la compra de dólares. El título es Compra de dólares del BCRA se desplomó 87%. Así que las divisas son otra preocupación. Cuenta en su tapa, no cuenta, compara los números del año pasado y los de este año y verdaderamente muestra que faltan dólares y que ahora va a haber que empezar a comprar la compra del gas, del mismo gas que nosotros le estamos ofreciendo a Europa, con lo cual es un sinsentido. Eso en todo caso ratifica lo que yo les decía hace un ratito. Así que de temas macroeconómicos tenemos un lindo bloque como para ir mirando puntualmente todos los medios. Estoy apretando los datos. A ver, acá por acá, que tenemos, bueno, a este no es macroeconómico, sino que va a impactar en el bolsillo de la gente. El jueves, audiencia de aguas, audiencia pública, se piensa en un aumento de 32% en dos cuotas, 20% en julio, 10% en noviembre. Y lo que los diarios traen como tema económico central, también muy micro, y lo trae hasta el diario Crónica en su tapa, es que en el mes de junio o eventualmente julio, se va a producir el ajuste del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias para las personas que ganan un sueldo en relación de dependencia. Y va a ser en enero del año que viene, bueno, se lo va a adelantar ahora hacia junio o hacia julio. Ese es el título principal también del diario Clarín. Admiten en Economía que se adelantará la suba de ganancias. El secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, dijo que el aumento se anticipará a ese mes o al próximo. En abril pagaron 850.000 personas, unas 110.000 más que el mes anterior. Y esto obedece a las actualizaciones de salarios a raíz de la alta inflación. Es decir, se nota la aceleración de la dinámica. Ojo, si se te va de las manos, la cosa se va a complicar. Yo creo que el ministro eso lo tiene claro. Bueno, COVID. Ayer se supo, venimos marcándolo nosotros también, en otra de las cosas que me agranda, en todo caso, en cuanto a cómo vemos muchas cuestiones. Las observamos con detalle y por eso, en todo caso, podemos sacar conclusiones anticipadas. Dijimos que se aceleraba la cantidad de contagios y esta última semana multiplicó casi por dos los de la semana anterior. 33.989, 34.000 contra 17.600 de la semana previa. Si lo miramos, cuatro semanas atrás creció verdaderamente, creció muchísimo. Partíamos de 8.387 y estamos en 33.000, un 300%. La variante que más se contagia es la Omicron. Y bueno, esto evidentemente es un grave problema. Finlandia y Suecia van a entrar a la OTAN. Finlandia lo dijo primero, después Suecia. Es el único país nórdico que todavía no lo ha hecho. Así que se van a sumar y va a haber seguramente un ingreso exprés. Anoche el Martín Fierro de 2022 premió con el oro a Masterchef Celebrity y Tigre y Boca llegan a la final de la Liga Profesional el domingo que viene y los dos por penales. Nos recontra comprimimos. Así que bueno, sigamos ahora esa información que ha venido desde Rusia. Si alguien dice algo, La traición de Alberto Fernández al presidente Putin. Es un portal, la reitero, del gobierno ruso. No sé qué crédito tendrá y si merecerá algún tipo de réplica diplomática. No lo creo. Pero así están dadas las cosas. Nosotros nos vamos. Estamos en un rato con todo esto desparramado en la página web de Internet de la Radio. Muchas gracias. Mañana, espero que a tiempo, nos reencontramos aquí en Periodismo Diario. Chao. Desde el día uno estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar Barra transformación. Sabemos que buscas resolver todo con tu celular. Con la credencial virtual de Galeno lo podés hacer. Es más práctica ya que podés compartirla con quien vos quieras. Es más segura porque cuenta con un token que se actualiza constantemente. Además, no solo te cuidamos a vos, también al medio ambiente porque no usamos plástico. Llevas toda tu vida en el celular. La forma de cuidarla también. Descarga la app y usa tu credencial virtual. Galeno. En Telecom, potenciamos tu mundo con nuevas tecnologías para que te conectes con lo que te apasiona. Estamos en constante evolución para que puedas seguir avanzando. Telecom. Era de noche. Sus suegros estaban de viaje. Al pasar por la cocina, notó una pequeña cava. Agarró un vino al tuntún y pensó, luego lo repongo. Mientras lo descorchaba, notó el terror en la mirada de su novia. Preocupado, miró la etiqueta. Cosecha 92. 1.892. Perder el miedo al mal trago. Trae tu sueldo a Galicia y recibiste a 45.000 pesos en tu tarjeta de crédito. Conocé más en BancoGalicia.com. Galicia. Fotocamiento en tarjeta de crédito vigente hasta el 30 de los 6 de los 2022. Vigencia y condiciones en BancoGalicia.com. Desde Buenos Aires. Transmite LRI 224. AM 1220. Ecomedios. Pequeno. Camila. Amén. Camila. Popi. Esovalu.